Buena gente como anda todo el mundo? En el video de hoy diremos que hice cosas que no sabria sobre la relacion de Deku y Uraraka, ya sabemos que ellos son la pareja mas popular de Boku no Hiro, popular en el buen y mal sentido, porque hay gente que le gusta y hay gente que no, pero es lo mas popular que hay. Ya sabemos que Boku no Hiro se ha convertido rapidamente en un favorito de los ultra fanaticos, con fanaticos muy rabiosos que seleccionan la serie y buscan cualquier detalle que podamos tener en nuestras manos. Para ser justo la serie es relativamente muy adictiva y la espera de una semana entre episodios y capitulos puede ser bastante dolorosa para algunos, tanto en el anime como en el manga. Hoy vamos a sumergirnos en la relacion entre Deku y Uraraka, hay algo ahi? Que tan robusto es este arbol y que probabilidades hay de que se conviertan en canon como dirian muchos. Voy que no tengamos esa respuesta, pero podemos hacer algunas conjeturas logicas basándonos de los hechos que tenemos a la mano, asi que vamos a hablar de esos hechos a continuacion, tendran que decirnos lo que piensan despues de ver este video. Pero antes de continuar te pido que te suscribas al canal que eso me ayuda un monton y activa la campanita para que tu crush se enamore de ti, enserio que funcione. Mientras ha ocurrido todo este tiempo Deku tiene la suerte de pasar tiempo con muchos grupos diferentes de héroes, pero a pesar de todo su desarrollo todavia mantiene un vinculo innegable con Uraraka. La cercania entre estos dos es algo que esta sujeto a un analisis muy compagado de Boku no Hiro, y ha llevado algunas revelaciones enclarecedoras sobre la relacion que comparten estos dos. Empecemos que Uraraka es capaz de atravesar su peculiaridad de latigo negro. La quinta temporada de Boku no Hiro dedica la primera parte de sus episodios a la agotadora competencia de entrenamiento conjunto entre los estudiantes de la clase 1A y 1B. Esta es una demostracion importante en terminos de cuantos todos han crecido en fuerza, pero la competencia culmina con una explosion incontrolable del poder del nuevo Kirk de Deku. Es Uraraka quien puede llegar hasta Deku, calmar su mente y ayudar a restaurar el orden. No esta claro si alguien mas podria irrumpir en su subconsciente de esta manera, pero como fue ella digamos que es ella. El dato numero 14 es que ellos son los santas secretos del otro. Ay que casualidad no? Boku no Hiro es un anime que normalmente se centra en las secuencias de accion y los choques de suspenso de sus poderosos Kirk. Esto es lo mas importante. Sin embargo todavia hay momentos cruciales de inactividad que actuan como recordatorios utiles sobre como estos heroes en ciernes siguen siendo solo adolescentes al final del dia. Algo que tambien en el ultimo capitulo del manga Uraraka remarca ante toda la sociedad. Durante las festividades navideñas Deku y Uraraka deciden intercambiar regalos demostrando lo bien que se conocen. Deku recibe un mochi chips mientras que Uraraka recibe un lindo chambedero de All Might que luego hace un asesorio permanente en su cinturon. El dato numero 13, el confia en ella con el secreto detras de su peculiaridad. Esto en realidad es medio relativo, no me quedo muy claro asi que lo dejo asi, pero si otra persona lo tiene de otra manera lo puede comentar. Digamos que el material mas reciente del manga presenta a Deku su mayor desafio hasta el momento y elige aislarse de su sistema de apoyos tipico con el objetivo de mantenerlos a salvo del peligro. Deku le da carta personalizada, a sus amigos antes de su partida, pero es la carta de Uraraka la mas sustancial. La carta de Deku a ella no solo esta llena de gratitud y agradecimiento, sino que le revela que ha heredado el All Might's Kirk o el Kirk de All Might, me encanta decirlo en ingles, suena rico pago. Y que ahora es el objetivo de Shigaraki y el All For One, el le confia en un secreto que muy pocas personas conoce. El dato numero 12, puede ver a traves de los imitadores de Uraraka. Una de las pruebas mas emocionantes de Boku no Hiro es el examen de licencia de héroe provisional, que saca lo mejor de muchos personajes y destaca como se comparan entre si. Una sorpresa digamos que copada durante este arco es que la villana Toga se infiltra en la academia, bajo el disfraz de Kami Utsushimi, pero luego usa su Kirk para copiar a Uraraka. El truco de Toga engaña a la mayoría de la gente, pero solo Deku se da cuenta de que esta Uraraka actúa fuera de lugar y que es una impostora, es algo que solo un verdadero amigo podría reconocer. Digamos que amigo para que nadie se ofenda. El dato numero 11, se ayuda mutuamente a sobresalir en sus estudios y momentos laborales. Cuando Deku y Uraraka están juntos suelen ser las porristas mas grandes del otro, pero es alentador ve que son capaces de llevarse las lecciones del otro incluso cuando están separados. Digamos que en la quinta temporada, regresa el programa de trabajo y estudios a la academia, donde los estudiantes regresan a varias agencias de héroes. También esto lo vemos en el manga. Deku se une a la agencia de Endeavor y Uraraka refina sus habilidades con Ryuku y Selki. El desvío de agua de Uraraka incorpora mucho de lo que aprende a lo largo de su tiempo con Deku y es capaz de aplicarlo maravillosamente para ayudar a su equipo. Coincidencias, no lo creo. El dato numero 10 es que los orígenes del nombre de Deku. Digamos que todo buen barco debe tener un nombre de barco, es solo un hecho de la vida. En la muy pequeña posibilidad de que no sepa que es eso, poco probable, el nombre de un barco es lo que se usa para cualquier barco preferido, generalmente combinando elementos de sus dos nombres para obtener un nombre generalmente que es copado. Para Deku y Uraraka este lindo nombre del barco, Isu ocha, aquí vemos sus nombres combinados, Isuko y Ochako, para traernos algo nuevo. Puede que no sea el nombre mas lindo que existe, pero funciona. ¿Esto por qué lo digo? Porque quiero que se enoje mucha gente. No es un dato ni nada, solo es para divertirte. Vamos con el dato numero 9 que si tiene mas consistencia. El malentendido de Uraraka de como resultado el apoyo de Midoriya. En la primera temporada de Uraraka cometió un pequeño error, llamó a Midoriya Deku habiendo escuchado a Bakugo usar ese termino, como un insulto de Bakugo. Y asumiendo erróneamente que en realidad era el nombre de Midoriya. Ella no pensó que fuera el insulto, obvio que se pretendía, es que tambien es muy similar a una frase japonesa, basicamente significa puedes hacerlo. Este pequeño detalle esta recortado en algunas traducciones, por lo que en cambio Uraraka simplemente piensa que Deku es un nombre lindo y nada mas. Personalmente nos gusta mucho mas la razon original detras del nombre. La frase, no el insulto de Bakugo, sino de Uraraka, tu puedes hacerlo. Y Midoriya acepto su nombre gracias a Uraraka. El dato numero 8, Uraraka es increiblemente celosa cuando se trata de Deku. Ha habido una buena cantidad de celos entre estos dos tortolitos, o mas exactamente un personaje lo ha estado sintiendo mucho. Estamos hablando de Uraraka, en varias ocasiones diferente ahora la hemos visto reaccionar negativamente al ver a Deku interactuar con otras chicas, especialmente si esa chica parece estar cerca de Deku. Hay tres personajes en particula que han desencadenado estos sentimientos de celos en Uraraka, Mei Hatsume, Kami Utsushimi y Melissa Shin. Mei causó estos sentimientos gracias a su atencion hacia Deku y esa vez ella accidentalmente empujo su escote hacia arriba de su cara. Kami, bueno la falsa Kami, los causo por razones bastante obvias durante sus pruebas, mientras tanto Melissa solo aparece en la pelicula que no es canon, o eso creo, pero parecia a la vez cariñosa e impresionada por Deku. Y eso fue suficiente para Uraraka que queria matar a todo el mundo. Por suerte no tiene un poder que asesine. El dato numero 10, ella esta aterrorizada de que el perezca en la batalla. Durante todos los arcos, pero en este especifico, Shin Hatsaki de Boku no Hero, Sir Night Night, le dice a Uraraka que la aterroriza. Ella lleva a creer que Deku no sobrevivirá a su batalla, no mientras tambien completa su objetivo. Naturalmente esto hace que Uraraka se asuste, ella no es del tipo que quiere perder a alguien cercano, pero menos a un Deku. Su placer de ver a Deku vivo bien es palpable y muy posiblemente podria terminar siendo un punto de inflexión en su relacion. Ademas tambien lo estamos viendo en la parte de ahora del manga, donde ella esta tratando de convencer a toda la sociedad asquerosa de que Deku pueda recuperarse para poder mantenerse vivo. Hemos visto que Uraraka es la que mas pelea para que Deku este bien, y la que siempre da la cara por el, no como sus otros amigos, Tokat y cobardes. Aprendan de Uraraka. Dato numero 6 La realizacion de Uraraka es sus sentimientos latentes hacia Deku. Hablando de Uraraka y sus relaciones, ella es la primera en darse cuenta y reconocer sus sentimientos. Ella es muy consciente del hecho de que le gusta a Deku, aunque durante un tiempo intento negarlo. Se vio obligada a admitir la verdad cuando vio a Deku interactuando con Kami durante sus pruebas. Tecnicamente hablando, Uraraka aun no ha hecho nada desde que se dio cuenta de sus sentimientos hacia Deku. Ella ciertamente no le ha dicho como se siente ni ha hecho nada para tratar de seducirlo, levantarselo, lo que ustedes quieran. Pero todavía recibe crédito por ser la primera en expresar sus sentimientos con palabras, incluso si esas palabras solo estan en su cabeza. Ademas, ya sabemos que la chica rosada ya se dio recuento. Es la shippeadora mas grande de Deku y Uraraka. Dato numero 5 Uraraka todavía se prioriza a si misma sobre sus preocupaciones de Deku. Si bien Uraraka es muy consciente de sus sentimientos hacia Deku, ha tomado una decisión al respecto. Esa decisión es que necesita priorizarse a si misma en este asunto. Eso significa que Deku centrarse en convertirse en un héroe y por lo tanto no dejar que sus sentimientos o Deku la distraigan. Esta es una decisión que es mas fácil de tomar que de mantener, como hemos visto una y otra vez. Uraraka sigue encontrándose en situaciones en las que Deku la distrae, ya sea siendo su adorable, yo o lanzándose a la cabeza al peligro, como siempre, o hablando ante multitudes o ante o personas mas pequeñas por el bienestar del señor Midoriya. 4. Sus preocupaciones sobre Deku se vuelven mas considerables. Al final de cuentas Uraraka había estado haciendo un buen trabajo manteniéndose sus sentimientos bajo control. Si eso es algo relativo considerando cuantas personas han descubierto sus sentimientos, pero como Deku no ha sumado 2 y 2 vamos a darle un poco de holgura, aunque ya no creo que pase eso, pero no importa. Hay un punto en el anime en el que Deku tiene problemas con su peculiaridad. Toda esta serie de eventos obliga Uraraka a dar un paso al frente una vez mas protegiendo a Deku mientras sus sentimientos afluoran a la superficie. Ella esta ahi como apoyo emocional y fisico, ademas recordemos que el siempre dice que las personas que siempre estuvieron al lado de el, siempre remarca que la unica mujer siempre fue Uraraka. Dato numero 3. Existe un nivel implicito de apoyo entre ellos. Deku y Uraraka no estan en una relacion canonica, al menos todavia no. Sin embargo para muchos propositos, y propositos, tambien puede serlo. Se apoyan y protegen interminablemente el uno al otro. Como hemos visto tantas veces. Deku hara cualquier cosa para mantener a Uraraka salvo y ha tenido como objetivo hacerlo desde el momento en que la conocio. Mientras tanto Uraraka lo apoyara en todas sus luchas, especialmente cuando su peculiaridad le esta causando problemas. Ella tambien lo respaldara contra sus matones. Habla sobre los verdaderos objetivos de las relaciones. Que ambos se protegen, ambos apoyan, ambos ayudan. Es una relacion perfecta, perfectamente equilibrada. 2. Ambos son objeto de las bromas de Mina a Shido. Cada clase de tener a la chica entrometida que parece conocer los negocios de todos y que esta enamorado de quien. Para la clase 1A esa entrometida es Mina a Shido. Creanos, no le tomo mucho tiempo darse cuenta de que Uraraka estaba enamorada de Deku. Y aunque no ha sido tan descarada sobre lo contrario, no hay duda de que sospecha que Deku corresponda a estos sentimientos. Es mas, lo hicimos varias veces. En varias ocasiones hemos visto a Mina burlándose Uraraka sobre este hecho. Y ha habido una o dos veces en el manga en las que tambien ha aprovechado la oportunidad para burlarse ellos dos juntos. Si no hubiera estado tan ocupado sintiendo vergüenza, podría haber notado como relacionada a la otra persona y haber aprendido algo importante. Dato final. 1. El olvido de Deku hacia las niñas y su desarrollo en el área. Ay, digo niñas porque quiero ser educado. El ultimo elemento de nuestra lista es el elefante en la habitación. Deku es basicamente un otaku. Es un gran fan de All My y esta en la academia parece que nunca llego a hablar con otra chica. Su reaccion al hablar con Uraraka por telefono practicamente confirma esto. Lo que estamos tratando de si es que es muy poco probable de que Deku se haya dado cuenta de que le gusta a Uraraka, de hecho probablemente no lo notaria ni sospecharia que le agrada ninguna chica. No ha declarado abiertamente ningun enamoramiento de su parte pero reacciona fuertemente a la presencia de Uraraka. Porque mientras va recurriendo el tiempo, las otras chicas se acercan a el y el habla normalmente pero no se pone nervioso como cuando se pone nervioso cuando esta Uraraka. Ademas despues de todo lo que esta haciendo Uraraka por el para que el pueda descansar y recuperarse en la academia yo creo que va a terminar levantando un poco el amor que tiene hacia ella. Ademas digamos que su primer paso como héroe fue no caerse gracias a Uraraka lo cual llega a ser hasta simbólico que ella siempre va a estar ahi para que el no caiga. No se han dado cuenta de ese detalle o solo me di cuenta yo. Pero bueno estos son 15 datos asi como asi nomas. Podrian haber muchos mas pero no quiero que el video sea muy estanzo y quiero dejarlos para otro video cuando se ponga un poco mas áspero el manga ya cuando estemos unos 20 capitulos mas avanzados. Bueno hasta aca llegamos con el video, vamos a dar unos saluditos a Black Reaper y a Red Demon. Asi que si te gusto el video dale like, comenta, compartilo con tus amigos y nos vemos en el proximo video. Chao.